Vamos a manifestarnos frente a esta reforma tributaria que a nuestro modo de ver fue injusta con los colombianos, con la clase media y baja en este país. Una reforma leonina para los intereses de toda la ciudadanía, no solamente por el incremento del IVA, sino también por otros contenidos importantes que la ciudadanía desconoce. Ahí están nuestros representantes, nuestros senadores que fueron elegidos en su mayoría por la clase media-baja en este país y ya vemos a qué intereses defienden ellos. Entonces, ya es hora también de que la ciudadanía despierta frente a la responsabilidad de votar por buenos representantes y que esta reforma definitivamente es un atropello para los intereses de las clases que menos recursos tienen en este país. Pero parece que la gente no tiene ganas de protestar o es que en San Marte vive mucho empresario. No, lo que pasa es que aprovecharon seguramente la época decembrina, el letargo que hay en estos momentos de la ciudad, la gente está enfocada en otros temas, solucionando el diciembre y el año pasó. Entonces, todo es un conjunto de situaciones que arman y que hoy vemos las consecuencias. Entonces, ya este año cuando nos empiecen a apretar por el alza de la gasolina, por otros impuestos que se va a aumentar, pues obviamente la base gravable en este país, se va a comenzar a sentir los que tienen que declarar renta, los que tienen que tributar más. Y entonces ahí si nos van a apretar, entonces nos vamos a quejar, pero ya para qué. ¿Qué sigue ahora? No, lo que sigue ahora, pues nada, ya la reforma está aprobada. Simplemente es un acto simbólico que queríamos hacer, queríamos hacernos sentir, queríamos pronunciarnos como movimiento significativo de Ciudadanos, que somos como la primera fuerza política que somos aquí en Santa Marta, liderada por el doctor Carlos Caicedo y que eligió el actual alcalde, debido a que somos una corriente de pensamiento demócrata, centro-izquierda, y obviamente estamos inconformes con este atropello que le han hecho al polsillo de todos los colombianos. Gracias.